¡Woo! ¡Seguir bailando! ¡Contigo Chicho! ¡Y su gran panzana! Guatemala, qué linda eres Guatemala, cómo te quiero Que me diste a la mujer Que en el mundo yo más quiero Yo salí de mi país Recibí bendito suelo Y te portaste muy bien Es por eso que te quiero Y cómo te quiero, Guatemala Tus mujeres, tus montañas Y tus ríos caudanosos Que le dan a mi país Un paisaje muy hermoso Guatemala, qué linda eres Guatemala, cómo te quiero Que me diste a la mujer Que en el mundo yo te quiero Guatemala, qué linda eres Guatemala, cómo te quiero Que me diste a la mujer Que en el mundo yo más quiero Evidentes tus bellezas Hay un hermoso volcán Que hace usted dormir tranquilo En el lago de Atita ¡Woo! ¡Oye! Esta es la incontenible Gran panzana para ti ¡Dímelo! Raúl! ¡Suscríbete! ¡Dímelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y sigamos gozando con la brujita de la gran manzana! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Y ahora qué haces! En la placita de la vieja barriada, desde que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos, te aseguro que no asustaría más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría con la bacharanca La castigaría con la bacharanca La castigaría con la bacharanca ¡Venga! ¡No, no, no, psicotenible! La gran manzana Y todo el mundo invitado a bailar En este consignato virtual desde casa con la gran manzana Fíjate hermano, que es un colazo El nuevo ritmo del cuarpetazo Fíjate hermano, que es un colazo El nuevo ritmo del cuarpetazo Debo explicar, debo explicar Cómo lo tienes que bailar Se buscan a compañeros que se quieren zarantear Que se acorde, que se ablanda, eso no debe importar Con los brazos como remo pa' delante y pa' atrás Y los tierras cuando el suelo van haciendo chiquichá Y los tierras cuando el suelo van haciendo chiquichá Chiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquiquichá ¡Uy! ¡Saludos para el profesor Carlos García y toda la familia García, eh! Para Doña Cris y toda la familia Chul Dímelo Tomasito Y la gran cosa, eh Y así suena la gran manzana en vivo señores Bienvenido, bienvenida Pásensela bonito eh Se vale a bailar, se vale a bailar ahí Aquí ya es el frito En el parque de una plaza que fa-fa-fa-farolito Que alumbraba las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó abajito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Faroni, farolito Papi, papi, parolito Paroni, parolato Papi, papi, parolato Paroni, parolito Papi, papi, parolito Paroni, parolato Papi, papi, parolato Gracias.